Creo que también es una forma de representar lo ecléctico de nuestra sociedad, ¿no? Como hay gente de distintas alturas, distintos tamaños, con distintas ideologías, distintas ascendencias, ¿no? ¿Y le gustaría que nos contaras más o menos de qué va tu personaje aquí en esta película? Bueno, Vallarta es uno de estos tipos enquistados en la política dentro de este México profundo en el interior de la República. Es de estas personas que están muy cómodas en esas zonas porque son sus feudos, son especies de señores feudales mexicanos, incluso hasta de alcurnia, ¿no? Pero son muy de bota y sombrero, son muy de provincia, pero no les interesan los reflectores, no les interesa ser secretarios de gobernación, ni gobernadores, ni nada por el estilo, ¿no? Son de estas personas que han vivido y han mamado de la política del erario durante generaciones, ¿no? Y él es el compadre de Polivio, que es Polivio García, que es nuestro personaje principal interpretado por Gilberto Barrasa, y es su compadre y es su compadre de fórmula política. Pero, pues, ¿qué sucede? Que cuando las elecciones, el partido que lleva 100 años en el poder, pierde, pues todos se empiezan a acomodar y empiezan las bucarachas a abandonar el barco y uno de estos animalillos que busca reacomodarse es Vallarta, que es el personaje que él interpreta. Sí, pues la historia y la sinopsis nos recuerdan mucho. Yo creo que es una tradición del cine mexicano, ¿no? Tomar temas políticos y hacer mofa, parodia o farsa de ellos, ¿no? Sí, claro. Creo que es una forma en la que el mexicano le ha sido muy... La palabra no es cómoda, sino que ha podido aceptar y le ha sido mucho más digerible el entender un poco la política y cómo funcionan las cosas, ¿no? Y la comedia es un... Es un vehículo muy interesante para hacer llegar al público cosas que en sí son serias, ¿no? Entonces esta sátira política y social que es familia nacional pues es una comedia de humor negro fabulosa donde todo el público se puede sentir si no identificado en lo personal va a encontrar personajes que ha visto toda su vida y que están dando vueltas a su alrededor todo el tiempo y si bien son familiares, cercanos pueden también ser compañeros de trabajo amigos están por ahí dando vueltas en nuestra realidad mexicana, ¿no? ¿Y en tu caso te inspiraste en algún personaje real actual o histórico? Pues no, la verdad es que no Vallarta es más como una representación de un todo de un grupo político que está ahí en el poder que no lo vemos como bien te digo que no tiene reflector pero que está ahí disfrutando de los privilegios que les da la política, ¿no? Este... pero bueno realmente un poco más el trabajo que se hizo con Vallarta fue un poco de entender el entorno entender el mundo del que viven estos personajes entender un poco la estética el tono que quería retratar es Marcelo Tobar y desde un principio yo lo vi con una historia con un este... con una estética muy personal está escrito de una forma muy, muy identifical y es un... una parodia es como un western mexicano un chilaquil western y tiene cosas hasta como tarantinescas no sé tiene cosas muy... muy padres muy lindas por los cuales me apeteció mucho verla quizás sí tiene una influencia a los westerns pues es que es tarantinesco porque Tarantino tiene mucha influencia a western entonces vi mucho de ello entonces me interesó mucho verla interpretar este personaje tras haber leído el guión ver que la historia era redonda que estaba interesante que estaba bien bien estructurado ese guión y saber quiénes estaban involucrados tanto en reparto como atrás de cámaras pues no podía negarme creo que es interesante ver que a pesar de que la distribuye videocine es una película pues producida pues de manera más independiente ¿no? sí es una película que se hizo con medios independientes con una con una productora grande como es Filmadora Nacional es una de las productoras fuertes en México este y y es una apuesta de género que creo que es muy interesante que haya que haya apuestas de género en México para poderse mover un poco de lo que normalmente se hace ¿no? de esas fórmulas que a lo mejor hay que dejar descansar un poco al público pues porque no hay el hilo no vamos a descubrir el hilo negro los géneros ya están puestos los subgéneros también ya están ahí ¿no? ya se han visto miles de veces pero hay que ir renovando ¿no? y hay estilos distintos a los cuales hay que darles entrada ¿no? y creo que esta es muy interesante la hicimos con mucho cariño con mucha convicción porque hay gente involucrada acá de distintas extracciones que estaban muy convencidas del resultado que iba a ser esta película ¿no? y es muy interesante ver que hay gente de distintas extracciones con distintas experiencias laborales hay gente debutando en cine gente que se ha dedicado mucho más a comedia musical gente que ha estado en teatro en teatro muchos años de su vida gente que ha hecho televisión gente que ha hecho televisión cine gente consagrada y como te digo gente debutante entonces esa forma ecléctica que está conformado nuestro reparto creo que también es una forma de representar lo ecléctico de nuestra sociedad ¿no? como hay gente de distintas alturas distintos tamaños con distintas ideologías distintas ascendencias hola amigos de Spoiler Time soy Antonio de la Vega y los invito para que este 28 de diciembre no se pierda en el estreno de Familia Nacional en todas las salas a nivel nacional va a ser una película muy divertida para ustedes es una historia increíble es un western pop donde van a disfrutar muchísimo de ver reflejados a muchos conocidos que ustedes tienen Familia Nacional es el Freddy Mercury es el que le hice de tatuaje así ¡SI! 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 Gracias por ver el video